No importa lo lejos que te encuentres hoy He de llegar a ti Miro al cielo para ver dónde estás Y pienso que tal vez Tú y yo lo mismo podemos ver Mis sentimientos Te alcanzarán En mi corazón lo guardo siempre Y en el futuro Ha de florecer El sueño será una realidad No habrá distancia Que nos pueda separar Y la inocencia nos dará La fuerza que nos unirá Y surgirá Con tu sonrisa la luz Las memorias de ayer Cuando juntos solíamos estar Me temo que al final Todo podría desaparecer Ese momento La realidad Sorprendente como un torrenado me arrastra A desflorecer Hacia el mañana me guiará Puedes creer Y la fuerza alcanzar Podremos pronto encontrar La forma en que se reunían Y fusionar El corazón de los dos El corazón de los dos ¡Gracias! 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 No importa lo lejos que te encuentres hoy Y hoy, mis sentimientos te alcanzarán En mi corazón lo guardo siempre y en el futuro Ha de florecer, el sueño será una realidad No habrá distancia que nos pueda separar Y la inocencia nos dará la fuerza que nos unirá Y surgirá con tu sonrisa la luz Y la inocencia nos dará la fuerza que nos unirá Y la inocencia nos dará la fuerza que nos unirá